Hola, mi nombre es Nico Puerto, soy candidato a diputado por el Distrito 5 con el Movimiento Auténtico Social, MAS. Y como candidato a diputado estamos muy preocupados porque vemos que ahorita no se levantan las manos por los cancunenses ni por los quintanagüenses, solo se defienden intereses particulares de ciertos partidos o grupos empresariales. Hoy tenemos que participar como ciudadanos en las elecciones del 2 de junio y ojalá pueda contar con tu voto.